Bienvenidos camaradas, este es el primer aviso del mes, al acabar el mes, el paquete de campo abierto se irá, antes de que se vaya, les recomendamos todas las armas de palanca del paquete, al no poder trabase, ser de munición económica y poder silenciarse, menos, claro, la escopeta, son ideales para sobrevivientes con la habilidad de pistolero, la escopeta es una de las pocas escopetas que se pueden llevar con arma secundaria en State of Decay 2, y es útil especialmente contra salvajes en dificultades de terror y pesadilla, no solo eso, sino que también este rifle patada de yegua, siendo el único rifle que se puede llevar como arma secundaria, eso camaradas, nos veremos en la próxima.